¿Qué decides, Danielito? Yo me prestaré a esto. Ustedes están locos, ¿de acuerdo? Muestra al señor Chris cómo recuperará su negocio. No voy a pelear, no pueden obligarme. No tienes que hacerlo. Puedes quedarte ahí parado y que te golpee. Haz la grulla. ¿Te has ganado esto, amigo? ¿Quieres ver más? Quiero ver mucho más. ¡Tráelo aquí! ¿Viste su rostro? Creo que manchó sus pantalones. Bien, bien, bien. Miren quién llegó. El héroe de guerra. ¿Qué es lo que esperas? Empieza la fiesta. Somos viejos amigos. Vamos, hombrecito. Enséñanos qué tan ágil eres. No, 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 no. ¿Crees que esto será el final, anciano? ¡Abriré pollos Cobra Kai en todo el valle! ¡Ah, y quizás te enseñe gratis! Desde ahora, cuando la gente diga karate, lo que querrán decir es Cobra Kai karate, ¡el karate de John Criss! ¡No quedará tu recuerdo! ¡De él sí! ¡De usted no! Entonces, ¿va a entrenarme? Miyagi te entrenará. Vamos, perdemos el tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.